Venimos en esta tarde aquí a la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles donde vemos mucho movimiento, mucha gente, gente joven que bueno, obviamente nos van a contar ustedes primero de dónde son, qué están haciendo por acá y bueno, y obviamente si les gustó nuestra ciudad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, primero que nada. Sí, por supuesto nos gustó más que nada el recibimiento muy muy bueno ya nosotros estuvimos en invierno, yo en lo personal no estuve pero bueno, nos gustó tanto que volvimos nada, estamos misionando básicamente, estamos conociendo mucho los barrios acá a la parroquia estamos con el padre Carlitos y estamos desde el 26 de diciembre y nos vamos el sábado a la mañana nada, simplemente estamos pasando cada uno con la manzana que nos tocó conociendo a la gente, charlando, ofreciendo nuestra escucha y simplemente eso. Una especie de acompañamiento a la ciudad podríamos decir, ¿qué es específicamente misionar? Bueno, misionar, nosotros salimos a tocar puertas, literalmente somos un grupo de misioneros la mayoría de nosotros somos católicos y todo está traspasado por Jesús y como ese lado más es de la oración espiritual pero en el momento de salir a las casas, literalmente solamente vamos a hablar con las personas acompañarlos, escuchar lo que necesiten conocer las historias, compartir la nuestra también y hablar de eso, de lo que surge en el momento no vamos a imponer nada nunca ¿Y cuántos aproximadamente misioneros están en nuestra ciudad ahora? Mirá, somos más o menos, estamos divididos en tres escuelas hay una escuela más o menos de 40 personas otra de 30 y otra de 13 aproximadamente así que nada, somos todos parte del mismo grupo de misioneros somos la sede particularmente de Pilar y de Mercedes y nada, estamos acá básicamente acompañando Bueno, me encanta esto que hacen y además pasaron las fiestas acá, podríamos decir Sí, pasamos las fiestas acá llegamos el 26 y festejamos todos juntos Año Nuevo empezamos con una misa y después todos juntos nos fuimos a festejar juntos y después tuvimos una oración todos juntos Bueno, y cuéntenme por ejemplo ¿edades de los jóvenes que vinieron? y algunos tienen 17, que son los más chicos y después tenemos hasta, no sé, creo que el más grande de esta misión debe tener 30 años así que tenemos un rango de edad re grande y nada, para mí como lo más importante que venimos a hacer es eso, compartir a Jesús y compartir con el pueblo, conocerlos o sea, lo que venimos a hacer acá es un proyecto de misión que dura aproximadamente 3 años son misiones que hacemos en invierno y en verano en invierno venimos una semana, que vinimos en este invierno y en verano venimos dos semanas Digo, y además de hacer esto, de misionar de ir seguramente a diferentes ciudades digo, ¿lo hacen para tener un objetivo al final? ¿o es simplemente esto del acompañamiento, de conocer y de escuchar? Sí, en realidad nosotros nuestro grupo se llama Santa María de la Estrella tiene 7 sedes en distintas ciudades como decían las chicas nosotros somos algunos de Mercedes y otros de Pilar y durante todo el año tenemos distintas actividades en nuestra ciudad pero dos veces por año nos tomamos los días para venir a algún pueblo en particular y en este caso nos recibió el padre Carlitos de acá de la parroquia con él hicimos el contacto y nos invitó a venir a la ciudad para nada, esto, para simplemente las personas que necesiten de un oído, que se sientan solas que necesitan compartir un rato y nada, obviamente que el mensaje que nosotros queremos transmitirles es que nosotros podemos venir una o dos veces por año pero con ellos siempre se queda Jesús y acercarlos por ahí a nuestra manera de vivir la fe ese sería como el objetivo ¿cómo lo recibió el padre Carlitos? impecable nos imaginamos como de costumbre un tipazo Carlitos estuvimos, nada, nos abrió la puerta de su casa literalmente y la verdad que estamos muy muy contentos estuvimos dando una mano acá a algunos para armar cosas para Reyes que va a haber un festejo estuvo en todo la verdad que ninguna queja ok, bueno la verdad que los felicito chicos por esto que realizan sabemos que son muy jóvenes y que bueno, que se brinden a esto la verdad que es asombroso y bueno, nada ¿cómo hacen ustedes con los recursos? digo, pasan el día acá y digo, seguramente también la pasan bien entre ustedes más allá de estar recorriendo sí, obvio nosotros dormimos en escuelas nos traemos toda la comida desde Pilar o Mercedes o desde el lugar donde vengamos y bueno, dormimos en bolsa de dormir, colchón inflable y así como la pasamos muy bien afuera con la gente, con los niños con las distintas actividades también tenemos nuestras actividades dentro de la escuela que son más momentos entre amigos compartir profundizar un poco ya sea desde lo espiritual o desde lo más como de reírse un rato así que sí, la pasamos muy bien bueno, me alegro, me alegro chicos, felicitaciones muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad, estamos muy contentos